Aquí estoy, estoy tratando de mensajearlo, pero me quedé sin batería. Y estoy en una pa... bueno, pero por suerte, tengo mi cargador, lo voy a poner aquí, así puedo seguir en contacto con ustedes. Vamos a poner el USB, ahí está. Perfecto, se activó. Hoy no pude desayunar, no pude tomar absolutamente nada, por suerte ando teniendo un termito. Conseguí un mate, conseguí yerba, me falta agua, aquí voy a sacar agüita. Así era. Ahí está. Agua calentita. Creo que está calentita, vamos a ver. Tiramos. Calentita. Bueno, todo esto se puede hacer en una parada, como decían ustedes, en nicho cruz. Parece increíble, pero no, es verdad. Y arriba están los paneles solares. Estamos con el intendente, Paulo Tecio, que dice que le sorprendió la repercusión, que tuvo algo que ni siquiera lo habían planeado para inaugurarlo, ni nada de ese tipo de situaciones. Sí, así es, tal cual. Para nosotros era parte de un proyecto integral, del nuevo ingreso a la localidad. Dentro de eso comprendía, por supuesto, esta pared colectivo sustentable, junto con otras obras de infraestructura también para el sector. Y la verdad, cuando lo hemos armado, nunca supimos que íbamos a llevar a esta repercusión. La idea era armar algo estético, algo funcional, para que la gente, tanto nuestros vecinos como los turistas que nos visitan, tuvieran todos los servicios. Pero no mucho más que eso. Es tanto, tal cual así, que nunca lo hemos inaugurado. O sea, apareció así, la hicieron, la gente empezó a usarla. ¿Tiene agua caliente, agua fría? Sí, tiene agua fría, agua caliente, como vos bien mencionaste, cargador de celular, paneles solar y tiene una radio también, para que la gente pueda escuchar. ¿Qué costo tiene esto, intendente? Sí, más o menos unos 600 mil pesos aproximados, sin contar todo el entorno de piedra, que vos ves muy bello. Porque, bueno, eso tiene ya otro costo, ¿no? Porque es infraestructura. Esta parada, que de alguna manera tuvo muchas repercusiones, a ustedes también les sorprendió esto. Sí, totalmente. Esto fue a través de un TikTok, de, imagino, un turista que vino, le llamó la atención algo que para nosotros hubiera sido algo natural. Y además está funcionando desde septiembre. No es, digamos, algo del momento, ¿no? Y sin embargo, así lo ves, en buen estado. La gente también remarcó eso, lo ha cuidado. Y bueno, ya está a la altura de las circunstancias, ¿no? Eso le iba a preguntar, especialmente con lo que tiene que ver con el dispenser de agua, ¿no? Porque por ahí uno piensa que son de plástico, pueden llegar a tener algún tipo de problemas, de vandalismo. No, yo la verdad remarco este tema, del comportamiento social que hemos tenido, que por lo pronto se ha cuidado. Así que en eso es un agradecimiento muy grande para todas las personas que hacen uso de este servicio. Está sobre la ruta y es del ingreso al pueblo. Sí, esto está justo, justo el ingreso a la localidad, tal cual. Y aquí es de gran uso los turistas, pero también la gente de la localidad lo utiliza, Intendente. Sí, por supuesto, esto es los días de semana, lo utiliza mucho, por supuesto, nuestros vecinos. Y los fines de semana, estamos hablando de un lugar turístico donde puede haber cientos de personas, ¿no?, en este sector. Así que también un gusto y un agrado poder darle todos los servicios que más podamos para que la pasen lo mejor posible. Bueno, como verán, ahí tienen todo el lugar para que se siente. Podrían ser unos almohadones también. Estamos pensando en eso, pero estamos pensando en una mejor idea, mirá. No me digas. Hay gente que nos ha propuesto algo muy interesante, que vamos a venir para acá, si me permite. A ver, no. Hay gente que nos ha dicho, mirá, para no hacer publicidad, que esto sea una bebida gaseosa cola y que esto sea un Fernet. Pero vamos a ver qué pasa y si está permitido, ¿no? Me parece que no. Lo que sí está permitido es el mate, el agua calentita, y aquí en una parada de colectivo estamos cargando el celular para que ustedes no se desconecten de nosotros y tomando unos mates que nos faltaron en esta mañana. Adelante ustedes.